Muchos fracasos y muchos crímenes, no solamente de los hombres, sino también de las mujeres, son el resultado de la ignorancia de las madres de saber lo valiosa que es su compañía, su relación, esa relación con los hijos, pasar tiempo con los hijos, jugar con los hijos, trabajar con los hijos, compartirles. Vemos padres que ignoran que su hijo está al lado porque están concentrados en el celular. Madres que se sientan en alguna reunión, ya sea en el culto y sus niños están al lado y de pronto se desaparecen y la madre ni lo nota. Madres que son mentirosas y les castigan a los niños porque han dicho mentiras. Madres que son descuidadas, desordenadas, entonces castigan a los niños porque dejaron tirado algo. Entonces no podemos corregir a los niños si nosotras mismas no nos hemos corregido primero. No son las almas de nuestros propios hijos de tanto valor como las almas de los paganos que quisiéramos ir a ayudar. ¿Con qué cuidado y ternura debe observar sus mentes en crecimiento y conectar a Dios con todos sus pensamientos? ¿Quién puede hacer esto también como una madre temerosa de Dios? ¿Cómo los miramos, verdad? ¿Cómo les hablamos? ¿Qué les decimos? Cada momento de una madre pasada con su hijo o con su hija no tiene precio, no tiene precio. Así que cada mañana es el deber de cada madre suplicar al Señor esa carga de todas estas virtudes que solamente el cielo nos puede conceder. ¡Suscríbete al canal!